Una denuncia más que se une al presunto mal manejo de los Juegos Nacionales 2018. Esta vez es el presidente de la Asociación de Arco y Flecha en esta ciudad, Williams Hernández, quien califica como desorden la planificación de esta competencia deportiva nacional. Es triste, lamentable no decirlo, pero es la realidad. Hay un desorden mayúsculo y esencialmente en la transportación no ha habido un equilibrio en la planificación no se ha tramitado el trabajo con la dirigencia deportiva en sentido general ha habido una centralización enorme nosotros tuvimos, por ejemplo, el viernes pasado acá el equipo de béisbol en el Play de Amón Aperdomo los equipos de béisbol de Europa, de Puerto Rico, de la zona norte y la zona este de este país que compitieron y no hubo nadie que le trajera ni siquiera el almuerzo después estaban desamparados con diversas delegaciones de nosotros de San Francisco que estamos dentro de la quinta zona o hermana Mirabal, como ellos le llaman ahora ha habido problemas de que han llegado aquí hasta las 10 y media de la noche porque también hay una centralización extrema en el transporte Hernández aclara el desempeño de los atletas ha sido excelente realidad que no se asemeja al manejo logístico de los Juegos Joan Nicordero, NTN su noticiero regional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!